y si llegó el momento de comprar tu próximo vehículo al decidirte por un vehículo diésel lo haces porque buscas durabilidad y algunas prestaciones que muchos carros de gasolina no tienen en este momento vamos a hablar de algo que es muy importante para todos los que andan buscando un vehículo de diésel estoy con el especialista cristian aquí en el taller padilla álvarez especialistas en diésel y es casualmente para comprar un vehículo de diésel cuáles son en pasos así generales las medidas que uno debe tomar bueno los primeros pasos que uno debe tomar es medida de compresión al vehículo porque ahí determinamos si él anda consumiendo aceites si él anda tirando humo porque los que sufren ahí son los cilindros los anillos y los pistones correcto y sería proceder a ver qué encontramos los vehículos diésel son maquinarias complejas que requieren un examen riguroso y por lo general cuando lo venden de segunda mano el taller padilla álvarez es el indicado para realizar un buen diagnóstico este es el manómetro que se le coloca en cada cilindro y él mide verdad si él va midiendo y el segundo paso cuál sería sería ver el estado electrónico del vehículo perfecto entonces para eso padilla álvarez tienen un equipamiento especial para eso si el escáner original de ellos luego que este equipo de diagnóstico escanea los posibles fallos revisión exhaustiva de otras partes vitales del motor diésel se realiza un informe general que permita al comprador saber que su adquisición es segura zona automotriz interesante qué es lo que hacen ustedes aquí como especialistas chequear toda la dirección del vehículo la suspensión y el estado de carrocería cuáles son las principales causas y errores que uno comete comprarlo sin llevarlo a chequear a un técnico una vez que uno vaya a comprar un vehículo es recomendable irlo a chequear porque a veces vienen adictivado el aceite y no se da cuenta uno si está consumiendo aceite correcto entonces de esa manera ustedes aunque lo miren en el patio que los tienen a un buen precio justamente esa es la trampa en que podemos caer porque uno piensa comprar algo para tenerlo no 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 estar gastando correcto y la utilidad que eso tiene no nos vaya a sorprender los gastos de cambio de piezas y reparaciones mayores que salen más caras que salen más caras un vehículo diésel es muy delicado y muy delicado bueno nosotros vamos a seguir con zona automotriz con esta recomendación desde taller padilla álvarez laboratorios diésel